yo entiendo que la cosa no está usando la cosa no está fácil y yo creo que la cosa no está fácil fíjate si la cosa no está fácil que mira lo que llegó al mercado ahora vaya hecho de lo que llegó al mercado ahora la gente que está manejando ya te lo leo pero deja lo que deja primero que los que no están manejando lean y este precio el precio está bien hoy de precio 23 mil 430 pesos Juego de comedor de Marabú Ya se encuentra en todas Nuestras instalaciones El increíble Juego de comedor De Marabú Por la increíble oferta de 23 mil 430 pesos El juego Completo No pierda la única oportunidad De comprar este único Y exclusivo diseño De 6 sillas Con su mesa De Marabú veteado Marabú veteado De la costa norte Para nosotros Poder hacer Poder ofertarles a ustedes En todas nuestras instalaciones El increíble Juego de comedor De Marabú Este juego de comedor de Marabú Le ofrece a usted El increíble único confort A la hora de comer Para que se sienta familiar Y verdaderamente resistible Con materiales que son Antiférmenes Adquiera hoy Ya En todas nuestras instalaciones El increíble Juego de comedor De Marabú El juego de comedor De Marabú Le ofrece un diseño resistente A nuestro clima Una madera resistente A la humedad A los rayos A las tempestades A los discursos Al estrés económico A la bolsa de valores A la cal Juego de muebles Juego de comedor Marabú Porque el Marabú Pincha Y la juventud Está que corto ¿No se acuerdan de eso? ¿Qué bola con esta Taza de hacer? El Marabú Betiado Esto es un Maratú Un Maratú 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 Ay Dios Fíjate que Aquí tiene que darse cuenta Aquí tiene que darse cuenta 23 mil pesos Ya eso viene con el descuento Pero fíjate 23 mil 430 Estos son los precios Que yo digo Estos son precios Bien elaborados Estos son precios Bien pensados Estos precios No son hechos a lo loco Estos precios Son bien pensados En Cuba Se estudia el precio Está el instituto Del precio Los inventores De precios El organismo de precios La ministra de finanzas Y precios O sea Hay un ministerio Para los precios Hay gente que piensa Cómo ponerle los precios Y fíjate que Cuando tú me cobras 23 mil 430 Mi pregunta es ¿Para qué los últimos 30? O sea ¿Para qué los últimos 30? ¿Los últimos 30 son para qué? ¿Serio? ¿Serio? A ver Alguien que me diga ahí ¿Los últimos 30 pesos Son para qué? Es igual que tú llegas A la tienda en Cuba Y tú ves un refrigerador Que te cuesta 898 Con 65 centavos Seré Cobrame mi caña No comas más 998 dólares ¿Para qué tú quieres 65 centavos Seré Coño me Seré Seré 23 Se va a volver tendencia En Marabú Ya lo sé Se va a volver tendencia En Marabú El Marabú El Marabú Está que corta El Marabú Está que corta Y se va a volver tendencia Se va a volver tendencia Ya lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Viene la tendencia Ahí está Muebles de Marabú Ve acá Aquí no hay Marabú Aquí tiene que haber Marabú ¿No? Aquí en Houston Miami Aquí no hay Marabú ¿No tú qué pregunta la mía? Aquí no hay Marabú Tiene que haber Marabú O eso es nuestro Nuestro Marabú Qué lindo Nuestro Marabú En YouTube Hay un canal Que se llama Chucho del Chucho Mira a ver cómo te vas a suscribir Porque de lunes a viernes A partir de las 7 de la mañana Ahí se forma una cosa Que se llama El Cafetazo Ahí se reúnen una pila de gente Para decirle a todas las personas Que nunca han experimentado El socialismo El comunismo La revolución cubana Que nosotros Venimos del futuro Y traemos un recado Para darles Y entre nosotros Para ver de qué manera Adoptamos las medidas necesarias Y acabamos de saber De qué tamaño es El mojón Que es la revolución El Cafetazo Pero el canal de YouTube Se llama Chucho del Chucho De lunes a viernes A partir de las 7 de la mañana Ay Chúpate esa manga Ciberclaria